Buen día Carolina, buen día a toda la audiencia del programa, gracias por brindarnos este espacio para poder compartir con la comunidad las distintas actividades que realiza, ¿no es cierto?, nuestro EPSA, que como bien lo decías, es educación para jóvenes y adultos, donde funciona, digamos, en nuestra institución en el turno noche, a partir de las 18 y 20 hasta las 21 y 50, ¿sí?, como bien hablábamos. Son jóvenes que tienen que tener 18 años para poder estar, ¿no es cierto?, en este turno y con esta modalidad. ¿Cómo surge esta iniciativa de reparar mobiliario? Sí, nosotros dentro de lo que es la currícula de la escuela hay una asignatura, un espacio curricular que se llama Proyecto de Intervención Sociocomunitaria. En este espacio curricular, los alumnos, como bien su nombre lo dice, deben intervenir de alguna manera, ¿no es cierto?, en la comunidad, en su escuela, en el barrio, y entonces lo hacen con la tutoría del profesor. Justamente fue una inquietud de nuestros mismos alumnos, al ver que nos estaban faltando mesas y sillas, y entonces los alumnos son los que presentan los proyectos para ver cómo intervenir, tanto en la institución como en la comunidad. Justamente el profesor que está a cargo del espacio curricular, además de ser el docente, ¿no es cierto?, del área específica, es una persona que tiene conocimientos y el título también de plomero, soldador y demás. Entonces es la persona idónea, no solamente para llevar a cabo el proyecto, sino también de realizar, ¿no es cierto?, esta actividad, tomando las medidas de seguridad que también son importantes, ¿no es cierto, Carolina? Porque, como se habrá podido observar, los chicos estaban con diferentes herramientas a la hora de arreglar su mobiliario. Estudiantes, ¿de qué año participaron y cuántos aproximadamente, Claudia? Son los alumnos del quinto año de una escuela común, y en lo que es educación para jóvenes y adultos sería tercer año. ¿Por qué tercer año, Carolina? Porque en primer año de nuestro EPSA es primer y segundo común. El segundo año de nuestro EPSA es tercero, y el tercer año de nuestro EPSA es cuarto y quinto. Porque como es educación para jóvenes y adultos, son cursos acelerados. Bien, ¿y cuántos más o menos? Sí, el profesor, por cuestiones de seguridad, en este proyecto, ¿no es cierto?, si bien participó todo el curso, para el arreglo del mobiliario solamente cinco, cosa que él puede estar, ¿no es cierto?, controlándolos, mirándolos. Es más, el profesor también estuvo con los alumnos arreglando y demás. Digamos que es todo tercer año, pero cinco varones, en este caso, fueron los que participaron del arreglo. Bien, ¿en ese sentido, mobiliario del colegio? Exactamente, el mobiliario del colegio. Bien, ¿y cuál es, según su criterio, cuál es la importancia, cuál es el objetivo de esa área, de ese espacio? Nosotros tratamos siempre de que sean los alumnos los que decidan, ¿no es cierto?, ¿qué proyectos poder ir realizando en cada ciclo escolar, en cada año escolar? Es decir, ¿cuál es la importancia? Que el alumno pueda, primero que nada, identificar alguna problemática y, como grupo de alumnos, de estudiantes, brindarle una solución a esa problemática. Por ejemplo, por comentarte algo, el año pasado, los chicos veían que para el invierno, nuestros vecinos del barrio Mujica, por ahí no tenían abrigos y demás, entonces dijeron, bueno, nuestro proyecto este año va a ser, por ejemplo, un día de ropero comunitario, donde se recolectaron abrigos, mantas y demás y un día de la tarde, digamos que se entregó a nuestros vecinos del barrio Padre Mujica. Es decir, tratar de que el alumno, ¿no es cierto?, pueda identificar la problemática, pueda brindar una solución, se pueda involucrar y también que el joven, que el adolescente, que el adulto, ¿no es cierto?, se sienta útil, que llevemos adelante la empatía, es decir, que realmente en este espacio los alumnos puedan conocer su realidad, intervenir y, como siempre decimos, tratar de dejar una huella y, bueno, una huella con cariño y con afecto. Claro, que se involucre con su comunidad, digamos. Exactamente. Claudia, ¿desde cuándo se implementa este proyecto? Nosotros estamos con este proyecto desde el 2012, que está con nosotros el profesor, ¿no es cierto?, Juan Valerio, que es el ideólogo, por así decirlo, de este proyecto tan importante. Y desde que la escuela se inició, como ustedes saben, la escuela cuando recién comentó era un EFHA, es decir, que teníamos solamente el turno noche, ya fuimos partícipes de estos diferentes proyectos de intervención. Perfecto. ¿Este proyecto va a quedar en este caso, en esta intervención del mobiliario o se va a replicar, van a haber otras iniciativas durante el año? Sí, esta fue la intervención del primer, de la primera parte del año, por así decirlo, Carolina, o sea, antes de las vacaciones de julio, luego de las vacaciones por el mes de agosto, septiembre, más o menos, estamos viendo qué otro tipo de intervención se va a realizar. Perfecto. Puede ser en el colegio o en la comunidad, depende, digamos, de la necesidad, por así decirlo. Vamos a estar atentos, entonces. Una última cuestión. ¿La fiesta junina se hizo, no se hizo? Se va a realizar, Dios mediante, el 12 de agosto. 12. Porque tuvimos que reorganizar, ¿no es cierto?, la agenda de las distintas actividades de la institución. Entonces, como ahora en julio, es decir, el viernes que viene tenemos el bautismo, que es ahora, para agosto se tuvo que atrasar la fiesta junina. Perfecto. Claudia, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes, Carolina. Como siempre, toda la comunidad educativa del BOP82 les agradece por brindarnos el espacio. Muchas gracias, Carolina, y un saludo. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.